Buenas tardes y bienvenidos a los medios de comunicación por acudir a la llamada del Partido Popular una vez más. Nos encontramos en una de las barriadas rurales de Arco de la Frontera, en la Vega de los Molinos, acompañado por su presidente, el presidente de la Asociación de Vecinos, José Ortega Carrasco, por su vicesecretario y vicepresidente, Manuel Lozano, miembro de la Junta Directiva y vecino de la barriada. Hoy estamos aquí para reivindicar el tema de las barriadas rurales, que son las grandes olvidadas de este equipo de gobierno. Las barriadas rurales, cada vez que yo me cruzo con uno de sus vecinos, me transmiten su malestar. Malestar por el abandono que sufren, porque no se les tiene en cuenta, porque son sitios de privilegio para vivir, pero que están retirados de Arco de la Frontera y que necesitan tener los servicios como cualquier vecino de Arco. Me refiero, y en estos días se habla mucho, de la mujer rural. La mujer rural es una gran luchadora, una gran trabajadora, un pilar fundamental en la economía del país, en la creación de riqueza, porque trabajan en sus casas, en los campos, produciendo, pero además de ser madre, de ser trabajadora, de ser luchadora, son mujeres. Mujeres que necesitan su tiempo para ellas también, su tiempo de ocio. ¿A qué me refiero con este tema? Que, por ejemplo, en las barriadas, parece ser que el equipo de gobierno no tiene en cuenta que tienen que desplazarse si quieren hacer otro tipo de actividades que no las que le ofrecen. Mi método de política es la política cercana, la del diálogo, la que me impulsó a mí a dar un paso hacia adelante porque me gusta la política constructiva y por eso voy a hablar de esta manera. No quiero que nadie se sienta ofendido, sino que lo que voy a decir es de manera constructiva. El gobierno tiene que acercarse a los vecinos y saber qué es lo que necesitan. Y yo creo que si ha sido elegido por todo el pueblo es para que le den un servicio. Por lo menos eso es lo que a mí me animó a dar un paso hacia adelante. El servicio a mis vecinos. Ahora mismo, las barriadas rurales, ese servicio no se está dando. Se encuentran abandonadas. En Arco de la Frontera tenemos, por ejemplo, en los centros de día, una gimnasia de mantenimiento totalmente gratis. En las barriadas rurales, solamente aquí, en esta que estamos, en la Vega de los Molinos, lo único que tienen es pilates gratis. Quieren hacer una gimnasia de mantenimiento y hay grupos para hacerlo porque cuando no hay interés, pues dice, pues bueno, no se da esta actividad porque no es demandada. Pero no es el caso. En la última vez que hubo aquí gimnasia de mantenimiento había del orden de 15 a 17 personas. Por lo tanto, la demandan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse con ellos. Ver las posibilidades. Que si hay que meter un monitor y ellos tienen que colaborar con una pequeña cuota, pues todo es hablarlo, ¿no? Pero por lo menos que se sientan escuchados y que se sientan atendidos y no desplazados y discriminados con el resto de los ciudadanos de Arco de la Frontera. Y en otro tipo de cosas, recordad que son casi ocho años ya los que llevan en el gobierno y en las barriadas no se han hecho inversiones de interés ninguno. Un poco de mantenimiento y leve. Recordamos que aquí se prometió un parque biosaludable. Aquí no hay parque biosaludable. En otro orden de cosas, recordamos que en las barriadas rurales no se ha invertido ningún céntimo. En una inversión, dirá, muy importante. Se hace un poco de mantenimiento y mal, pero lo que es inversión es cero. En esta barriada se ha prometido un parque biosaludable. No hay parque biosaludable. A ocho años del gobierno de PSOE, todavía la calle Conejo no existe. No está arreglada la calle Conejo ni la calle Melocotón. Son demandas históricas de los vecinos. La conexión del Drago ahí, del arroyo, que las familias de Ildefonso Ortega y Manoli, que estamos deseando que llueva, y que llueva mucho, pero que ellos se echarán las manos a la cabeza cuando ven una tromba de agua, porque es que peligra su casa. Y cualquier día va a haber un incidente y eso no se repara. Y sea la Administración que sea lo que está pendiente de las cosas, la Administración tendrá su burocracia. Pero cuando se está pendiente y con tensión y trabajo, las cosas se consiguen. Son ocho años, yo creo que ha habido tiempo, y eso está sin arreglar. También hay un acceso, hay unas cunetas y unas rejillas que eso no se limpian, que está lloviendo, que va a llover. Y ahí, por ejemplo, del camino de Pichales hacia la 20 Isabel, las cunetas están absorbadas completamente. Y eso que están arquitranadas, eso se puso de cemento en la legislatura del Partido Popular y de Aipro, y están bastante bien, pero ¿qué pasa? Que están absorbadas, eso no se limpia. Es más, ha desbrozado ahora y el forraje también está ahí, para acumular un poquito más. Y eso hay que limpiarlo, porque luego vienen las aguas y se atascan y se inundan. Son cosas de mantenimiento, casi mantenimiento que ni siquiera eso se hace. Luego hay otra cosita que ya veis con qué poquito se adapta, que es la entrada de la iglesia. Una adaptación a la entrada para que puedan pasar los discapacitados. Y eso no son grandes obras, eso es ponerle interés y ganas, solamente eso. Y sobre todo, sobre todo, pasearse por las barriadas. Ver cuáles son las necesidades, hablar con su junta directiva, hablar con los vecinos. Es escuchar las demandas y darle lo que tiene que dar a un equipo de gobierno, ¿no? Hacer mejor la vida de las personas que aquí viven. Hay otra cosa pendiente también, que ya digo, que independientemente de la Administración que tenga que hacerla, el Ayuntamiento tiene que estar ahí detrás de los vecinos. Y me refiero al tema de las escrituras, que todavía está ahí en negociaciones con el precio del suelo. Que sí, que son cosas lentas, pero que tienen que estar ahí, que no se puede alargar tanto en el tiempo. Y como esto, diría 20.000 cosas. Yo lo que le pido al equipo de gobierno, de verdad, que de forma constructiva, que escuchen a las barriadas, a la gente de las barriadas, que son las grandes olvidadas, como he dicho al principio. Y que esto no es una cosa de Domingo González y de Juani Morales. Es beneficio para todos los vecinos que viven en ella. Y por eso nosotros hablamos, nos hacemos eco de su voz. Lo que queremos es soluciones, no que se queden palabras, en palabras, en palabras, que no sirven para nada. Y los vecinos son los que lo sufren al final. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, a los medios y a los vecinos de la Vega de los Molinos y a los representantes de la asociación de la Vega de los Molinos. Yo creo que mejor nos lo ha podido explicar mi compañera Juani. Una política en positivo, una política constructiva y una política de cercanía. Totalmente distinto a lo que está haciendo este equipo de gobierno socialista. Ahora, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones, ahora lo quieren hacer todo. Esto es como el que nunca ha corrido, el que nunca ha entrenado y en un mes quiere salir a correr una maratón. O el que nunca ha estudiado y resulta que llega la selectividad y en 15 días quiere hacer lo que no ha sido capaz de hacer durante el curso entero de segundo de bachillerato. Y esto es lo que está ocurriendo, ni más ni menos, que en Arco de la Frontera. Ahora que hay elecciones, ahora el alcalde se hace un Facebook nuevo, ahora el alcalde se hace un Instagram nuevo, ahora el alcalde sale a la calle para grabarse pequeños vídeos, ahora el Partido Socialista le da por poner folletos de actividades culturales, entre otras cosas en los centros de día, en los centros de día, algo gravísimo, con carácter municipal, para publicitarse en estos distintos centros sociales. Esto es lo que tenemos en Arco de la Frontera, lo ha dicho perfectamente Juanis, ocho años de retroceso de Arco de la Frontera y ocho años en los que las barriadas rurales están peor que nunca. Ha dicho algunas de las cosas que hace falta a la vega de los molinos, pero ha dicho una cosa que es muy importante. Esté en la Administración que esté, la obligación del político es dar la cara por los vecinos. Nuestra obligación, como Partido Popular, es dar la cara por los vecinos de Arco de la Frontera. Gobierne quien gobierne en Arco, gobierne quien gobierne en Cádiz, en la Diputación Provincial, o gobierne quien gobierne en España, o quien gobierne la Junta de Andalucía. Nosotros hemos salido muchísimas veces a presentar mociones que han sido buenas para Arco y que han puesto entre la espadera y pareja la Junta de Andalucía, del equipo de gobierno del Partido Popular. Pero para nosotros siempre ha primado las necesidades de los vecinos de Arco de la Frontera. Estamos detrás, y bien lo sabe Carrasco, estamos detrás de esa carretera que va desde la vega de los molinos hasta la Junta de los Ríos. Que la Junta dice que es competencia municipal, que el Ayuntamiento dice que es competencia de la Junta de Andalucía, que en definitiva hay un vacío que nadie sabe de quién es, pero en definitiva quienes salen perdiendo son los vecinos de Arco, los vecinos de la vega de los molinos. Y nosotros hemos levantado la mano para pedir que se pueda arreglar, sea quien sea la competente de esa carretera, por el bien de los vecinos de la vega de los molinos especialmente. Pero es que, como eso, muchas cosas más. Que nosotros, independientemente de quien gobierne la Junta de Andalucía, en este sentido, ahora el Partido Popular, nosotros hemos salido a dar la cara. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque hay miembros del Partido Socialista, que no hace mucho, han salido diciendo que el Partido Popular se esconde cuando se han hecho esas peticiones, por ejemplo, para el equipamiento del comedor escolar de ese grado de cocina en Arco de la Frontera. Los que no saben, esos que a través del periódico o esos que a través de las distintas redes sociales salen diciendo que el Partido Popular todavía no ha hecho ningún pronunciamiento, es que desde agosto, este que os habla, está en contacto directo con el propio director del IES Almenares, con Miguel Ganuza. Y que este que os habla está desde agosto en continuo contacto con miembros de la Junta de Andalucía. Y que la semana pasada estuvimos hablando con la nueva delegada territorial de Educación, Isabel Paredes. Y que ayer estuvimos hablando con ella. Y que esta mañana hemos vuelto a llamar. Porque aquellos que dicen que nosotros no salimos a dar la cara por los miembros, de en este caso los estudiantes del grado de cocina que no tienen cocina, le tengo que decir que aparte de eso hay más necesidades en Arco. Y en materia de educación, no sé si saben que en muchos centros educativos faltan Petit, esos profesores que están apoyando a esos niños con necesidades educativas especiales. Y nosotros hemos pedido más horas para esos críos. Hoy por la mañana él tiene oportunidad de hablar con la delegada territorial de Educación, con Isabel Paredes. Se está elaborando un mapa, porque lleva prácticamente un mes en el cargo, un mapa con todas las necesidades que hay en todos los municipios, para que en este próximo mes se presente a la Consejería de Educación y empezar a poner remedio y solución a estos problemas. El que nosotros no salgamos ante una cámara, o el que nosotros no salgamos ante unas redes sociales, no significa que el Partido Popular no esté haciendo sus gestiones y no esté haciendo lo que realmente le compete. ¿Por qué digo esto? Porque luego, dice el señor alcalde, que es que los vecinos del casco antiguo van por delante. No, mire usted, no. El que va por detrás es usted. El que va tarde es usted. El que va en sentido contrario es usted. No los vecinos del casco antiguo van por delante. Usted va por detrás. Usted como alcalde no tiene que estar de brazos cruzados en su despacho. Usted como alcalde tiene que salir. Pero no en vista seis meses antes de las elecciones. Ocho años atrás. Porque el problema de los vecinos del casco antiguo no es el problema de hace seis meses. El problema de aparcamiento, entre otras cosas, de seguridad, de limpieza, es el problema de los vecinos del casco antiguo desde hace ocho años. Y el problema que tenemos aquí en la Veda de los Molinos, el problema de seguridad, el problema de limpieza, el problema de la calle Conejo, el problema de la calle Menocotón, el acceso que hemos dicho también a la carretera de la Junta de los Ríos, todo esto es de hace ocho años. No es de ahora. El problema que tiene este equipo de gobierno socialista, el problema de usted, señor Gambín, es que usted no sale a la calle. Usted sale ahora, sale, se hace dos fotos, se graba el vídeo y las redes sociales. Ahora. Ahora. Y estos ocho años atrás, ¿qué hacemos con estos vecinos? Pues usted cuando venga aquí, ¿qué les va a contar? ¿Qué les va a decir? Que usted no se preocupe. Hemos tenido que esperar a que el Partido Popular esté erre, que erre, atizando, 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 como la calle Alejandro Pérez Lujín. Que ahora, a seis meses vuelta, va a empezar usted a arreglar un problema que venimos denunciando desde hace ocho años, el problema de la presión que tiene del suministro de agua. O usted va a empezar ahora a mover, a pintar, como está usted pintando ya los pasos peatones, a poder dar las palmeras de Santiscal. Ahora. No, hombre, no. La gestión de un alcalde, la gestión de un equipo de gobierno socialista, no se puede medir en los seis meses antes de las elecciones. La gestión de un alcalde, de su equipo de gobierno, es día a día. Lo ha dicho mi compañera Juani Morales, a pie de calle, con los vecinos, atendiendo sus demandas, sus necesidades, escuchando, escuchando que son muchos los vecinos que no solamente en redes sociales, que nos lo dicen a nosotros y nos paran por la calle, es que no me atienden, es que no me reciben. Es que usted es el alcalde de todos los vecinos de Arco. Usted no es el alcalde de solamente los 6.000 votos, de las 6.000 personas que a usted le votan. Usted es el alcalde de los 30.000 vecinos de Arco de la Frontera. De los que votaron al PP, de los que votaron a Aipro, de los que votaron a Ciudadanos, de los que votaron al PSOE, o de los que votaron a otras formaciones políticas. Y usted está ahí para solucionar los problemas de todos esos vecinos. No solamente para otras cosas que usted ya bien sabe que es lo que está haciendo últimamente. Nosotros hoy, y como bien dice Juan y como tantas veces insiste también nuestro secretario general, Oliver Berroeven, estamos con una política constructiva, de cercanía. Y lo que pedimos es que de una vez por todas se atiendan las demandas de estos vecinos. Que está muy bien que se cambie el césped del António Camacho. Nos parece perfecto, además, con colaboración de la Junta Andalucía, que le ha dado esta mañana casi cerca de 7 millones de euros para las arcas municipales. Lo digo porque después dice que la Junta Andalucía tiene vetado al Ayuntamiento de Arco. Pero es que hay cosas que son muy sencillas. Es que encauzar el arroyo que tenemos aquí a Alfonso y tenemos aquí a Manoli, es un sinvivir para esta familia. Es un sinvivir. Y hemos llegado aquí y hemos traído el agua. Luego, buenas noticias. Por lo menos, mira, hemos llegado aquí y hoy ha caído por lo menos algo de agua a la Vega de los Molinos. Pero es que como que haya más agua tenemos aquí a dos personas que luego nosotros en nuestras casas nos acordamos y los que nos estarán pasando esas criaturitas. Y eso cuesta muy poco. Eso es insistir, 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 persistir. Y está todo día encima las agritaciones. Usted lo que no puede decir es, como estos temas de la Junta Andalucía que venga el Partido Popular, que venga Domingo González, que venga Oliver, que venga Juan y Morales, que venga otro compañero del PP y eso que se apañen ellos. Nosotros estamos para facilitarles la gestión, para acompañarles, para abrirles el camino si a usted le cuesta un poquito más. Que cuando gobernábamos nosotros nos cerraban todas las puertas del PP, cerramos, nos quitaron todas las ayudas y todas las subvenciones. Y nosotros estamos con vosotros. Y para levantar la mano en todos aquellos proyectos que sean positivos para el pueblo, no para el PP. positivos para el pueblo. Y el arreglo de estas calles, la calle Conejo, la calle Melocotón, el encauzar el arroyo, el limpiar aquí en esta barriada, en arreglar esa carretera, eso es bueno para los vecinos de Arco. Y como es bueno para los vecinos de Arco, nosotros estamos aquí. Señor Gambín, reflexione y le pido, le pido por favor que atienda a estos vecinos. Se lo pedimos, de verdad. Porque es una demanda histórica. Nosotros, y se lo he dicho a su presidente Carrasco, en lo que sea competencia de la Junta de Andalucía y podamos arrimar el hombro, como el tema de justi precios, la escritura que ya también merecen los vecinos de esta barriada, que se dé solución por fin a esa problemática, nosotros vamos a estar de forma incansable todos los días pendientes para que llegue a una solución. Dependa de la administración que dependa, la Junta de Andalucía y el Partido Popular, sin problema. A mí me gustaría que esos que dicen que nosotros nos damos la cara cuando los problemas tienen que ver con la Junta de Andalucía, ¿por qué no le recriminan al alcalde cuando el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha subido el agua, ha subido la luz, ha subido el butano, ha subido el RPF, ha subido el seguro de los autónomos, ha subido los impuestos, sucesiones y donaciones, oye, no le han pedido nunca al señor Gambín que salga a hacer declaraciones, pero ahora sí, el Partido Popular tiene que salir a dar la cara por el centro, en este caso, por el centro San Miguelito, por el lado de Cocina. Desde agosto estamos en contacto con la dirección, con el equipo directivo y con el AMPA, con el señor Santos también, para poner solución y que duda cabe que nosotros estaremos siempre con los vecinos. Nada más y muchas gracias.